Quiz de terapia ocupacional Bienvenidos, colegas. La dinámica para el quiz. Lo primero es hacer equipos. Este es el momento para organizarse. Mientras tanto, te sugiero que pongas pausa esta presentación hasta que terminen de organizarse. ¿Listos? ¿Recuerdas las clases de antaño? ¿No? Pues este es el momento ideal para preguntar quién es estudiante y tiene la clase de ayer. Y mejor ir buscando a alguien que sea bueno también con las imágenes y la música. Cada equipo deberá tener una hoja para escribir sus respuestas. Es importante que tengas en mente la letra con la que se asignó a tu equipo. A, B, C, etc. Elijan a alguien para que sea encargado de escribir estas respuestas. Y de preferencia, que tenga buena letra. A partir de este momento, comenzarán las preguntas. Ponte buzo. ¿El equipo ganador se llevará? Eso depende de sus organizadores. ¿Listos? Ya no falta nadie, ¿verdad? Tres Dos Uno Comenzamos. Primer pregunta. Escribe cinco actividades instrumentales de la vida cotidiana. Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siguiente pregunta. ¿Quién canta la siguiente canción? Pregunta número cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siguiente pregunta. Pregunta número cuatro Cuatro Esta seguro te la sabes si trabajas con peques. ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siguiente pregunta. Pregunta número cinco Brinda la oportunidad a las personas para poder solucionar problemas específicos en su vida cotidiana, Al adaptar, diseñar y construir cualquier instrumento, ya sea una herramienta, equipo o material que le ayudará a aumentar, mantener o mejorar las capacidades remanentes y o funcionales. Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Siguiente pregunta. Pregunta número seis Encuentra tres Encuentra tres palabras. Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siguiente pregunta. Pregunta número siete Otra más de música. Pero ahora, si te sabes la letra, párate y cántala bien fuerte. Cuatro Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás tú de mí. Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como éste, jamás existió, que mis ojos jamás han llorado, Como aquella tarde, que te dije adiós, que deseo, volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Siguiente pregunta. Pregunta número ocho ¿En qué año la Asociación de Profesionales en Terapia Ocupacional, APTO, fue aceptada como full member con voz y voto ante la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales? Cinco Cuatro Tres Tres Uno Siguiente pregunta Pregunta número nueve Pregunta número nueve ¿Cuál es el nombre del estado con color? Tres 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es momento de entregar las hojas. Por favor, hagan llegar sus respuestas a la persona responsable. Ya entregaron todas sus respuestas, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos las respuestas. Primer pregunta. Escribe cinco actividades instrumentales de la vida cotidiana. Pues, hay muchas opciones. ¿Cuáles escribieron ustedes? Puede ser cocinar, manejo de dinero, uso de transporte, cuidado de mascotas, etc. ¿Quién es esta pareja? La respuesta es Karel Bobat y Berta Bobat. Los famosísimos Bobat, creadores de la técnica de neurodesarrollo. Tres, ¿quién canta esta canción? La respuesta es The Beatles. Pregunta cuatro. ¿Quién vive en una piña debajo del mar? Pues, Bob Esponja. Cinco. Brinda la oportunidad a las personas para poder solucionar problemas específicos en su vida cotidiana al adaptar, diseñar y construir cualquier instrumento. La respuesta es... Asistencia tecnológica. También es válido tecnología asistiva o tecnología de asistencia. Seis. Encuentra las tres palabras. Aquí podemos encontrar... Férula. Gremio. Y mano. Pregunta siete. Esta era la de música. ¿Quién cantaba esa canción? La respuesta es Javier Solís y la canción se llama Sabrás que te quiero. ¿En qué año la Asociación de Profesionales en Terapia Ocupacional fue aceptada como full member con voz y voto ante la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales? La respuesta es... La respuesta es en el 2004. Para ser más específicos, el 27 de abril. ¿Cuál es el nombre del estado con color? Es Zacatecas. Finalmente, ¿cuál es el Día Mundial de Terapia Ocupacional? El 27 de octubre. Muchas gracias por participar. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál es el Día Mundial de Terapia Ocupacional? ¿Cuál es el Día Mundial del Mundial? Gracias.